¡Suscríbete al canal! Queremos hacer una invitación a todos los cabros de ustedes, a Tauco, Jalisco. Los de la mayordomía 2019 los invitan a 10 de los charros, los compadres. Este próximo 24 de agosto a un jarepeo baile, donde estaremos presentes con 10 de los mejores toros del rancho a los temibles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.